¿Qué esperamos del PSOE? Me gustaría decir que espero que van a tomar el camino de la responsabilidad y del acuerdo, pero a los hechos me remito, no tenemos mucha esperanza. El PSOE de hoy, en Andalucía, es el PSOE de Juan Espada, que era consejero de Griñán, consejero de Chávez, no es un PSOE nuevo, es el mismo PSOE de hace 20 años. Es que el PSOE de España es el de María Jesús Montero, que era consejera de Griñán, consejera de Chávez, el mismo PSOE que estaba en Andalucía hace 20 años. Es un partido que no se ha reformado, que no se ha rehabilitado, que no ha podido pasar páginas de esa etapa negra, porque son los mismos los que están. Es muy difícil esperar grandes cosas de un partido que funcionaba desde el sectarismo, desde el ninguneo a los demás, desde el pensamiento único. De todas maneras, no vamos a tirar la toalla, vamos a tender la mano siempre y a intentar llegar a acuerdos con ellos. A ver si conseguimos, como siempre digo, para dialogar hacen falta dos, aquí está el primero. Pero ellos también tienen que querer, claro.